Muy bien, muchas gracias Gustavo. Andy, volvemos a tu móvil al centro. Adelante Andy, por favor, dale. Bien, Lagarto, estuvimos recorriendo la zona céntrica, cuatro farmacias específicamente, las cuales nos mencionaron que ahora, en este momento, en estos días, hay faltante de tampones, tal como se registra desde el mes de octubre. No así de pañales y de toallitas femeninas. Aquí estamos con Beatriz, para que nos confirme esto. Beatriz, ¿faltan tampones hoy? Faltan tampones en estos momentos, a partir de noviembre están faltando los tampones y no vienen en estos momentos, realmente hay falta. Lo que sí, hace 10 días atrás, recibimos una partida de 20 unidades nada más, que nos duró un día. Nos están faltando los pañales, pañales para los bebés de pileta, que son unos especiales que realmente no llegaron este año. Bien, ¿y los pañales tradicionales sí hay? Pañales tradicionales hay, nos están faltando algunos para adultos, depende la marca, igual que las toallas higiénicas. ¿Las toallas higiénicas no hay tampoco o se pueden conseguir? Se consiguen, se consiguen según la marca. ¿Y respecto a las toallitas femeninas? Sí. ¿Hay faltantes, no? Poco, poco falta, pero depende de la línea, depende de la calidad también de las toallas. Hay toallas que, por ejemplo, están en una línea, que están faltando, y en otras no. Depende de la línea. ¿Por qué faltan tampones? ¿Les han manifestado los distribuidores? Realmente no nos han dicho nada, ¿por qué están faltando? No nos han comunicado. Yo supongo que debe faltar por alguna importación, que falta al país o algo, pero realmente no tenemos noticias. ¿Tienen muchas clientas solicitando y qué les dicen? Totalmente, todos los días, como 30, 40 personas, entran a preguntar si hay tampones. Pero, bueno, no hay en ningún lado. Realmente, nosotros estamos muy céntricas y sabemos que no hay, porque nosotros también hemos ido a ver si hay en algún lugar, pero no hay. ¿Les han dicho cuándo pueden llegar? No, en estos momentos no, no nos han dicho nada. No tenemos ningún tipo de información cuándo nos pueden llegar los tampones. Gracias, Beatriz. No, no tienen por qué. Saludos a Lagarto y los felicito por su programa, Lagarto. A todo el equipo. Muchas gracias. Lagarto, siguen ustedes allí en el piso. Gracias.